El 21 de agosto Hoy 21 de agosto la iglesia recuerda a San Pío X Papa, nació en la aldea de Riz, situada en la región Véneta en el año 1853. Primero ejerció santamente como presbítero y más tarde fue obispo de Mandua y luego patriarca de Venecia. El año 1903 fue elegido papa y adoptó como lema de su pontificado Instaurare Omnia in Cristo, consigna por la que trabajó intensamente con sencillez de espíritu, pobreza y fortaleza, dando así un nuevo incremento a la vida de la iglesia. Tuvo que luchar también contra los errores doctrinales que en ella se infiltraban. Dentro de sus obras destaca el combate contra dos herejías en boga en esa época, el modernismo, la cual la combatió en un documento llamado Pashendi, estableciendo que los dogmas son inmutables y la iglesia sí tiene autoridad para dar normas de moral. La otra herejía que combatió fue la del janceísmo, que propagaba que la primera comunión se debía retrasar lo más posible. En contraposición, Pío X decretó la autorización para que los niños pudieran recibir la comunión desde el momento en que entendían quién está en la Santa Hostia consagrada. Ese decreto le valió ser llamado el Papa de la Eucaristía. Entre otras cosas, fundó el Instituto Bíblico para perfeccionar las traducciones de la Biblia y nombró una comisión encargada de ordenar y actualizar el derecho canónico. Promovió el estudio del catecismo. Murió el 20 de agosto del año 1914 después de 11 años de pontificado. San Pío, ayúdanos a propagar el reino de Dios con sencillez de espíritu, pobreza y fortaleza, como tú lo hiciste, llevando a nuestros hermanos al encuentro con el Señor.